¿El hidrocele causa infertilidad? El hidrocele no es causa directa de infertilidad ni suele afectar de forma drástica a la capacidad reproductiva del varón. A pesar de ello, sí hay casos de hidrocele en los que aparecen otros factores que sí influyen en la fertilidad, como una infección. Por tanto, el hidrocele sí podría dificultar de manera indirecta la consecución de un embarazo. En estos casos se podría considerar la opción de operar.